Bienvenidos a Talleres Euromaster. Hoy repasaremos de cerca los 12 puntos de control de tu coche, para que puedas conducir siempre con total seguridad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No lo dudes, pide cita en cualquiera de nuestros talleres Euromaster y nuestros profesionales revisarán gratis los 12 puntos de seguridad de tu coche. Por tu seguridad y movilidad, confía en Talleres Euromaster.